¡Hola! ¡Este soy yo, el Rorro-Pirroro! ¡La mente más joven y más traviesa del mundo! ¿Qué quieres, Eugenio? ¡Rorro-Pirroro! ¡Cambié mi nombre al de Rorro-Pirroro! ¡O sales, usan testa a cenar conmigo! ¡O sales! ¡Soy yo! ¡Bling-Bling-Boy! ¡La mente más joven y malvada del mundo! ¿Qué quieres ahora, Ullín? ¡Bling-Bling-Boy! ¡Ahora me llamo! ¡Bling-Bling-Boy! Y a menos que tú, Susan Test, salgas conmigo a hacer... ¡Susani Meritest! ¡Las únicas mentes de la Tierra casi tan listas como la mía! ¡Pero no tan malvadas! ¡Y ahora que ya tengo su productor de oro! ¡Devuélvelo, Eugenio! ¡Jamás! ¡Yo soy el Rorro-Pirroro! ¡Eh, Susan y Meritest! ¡Las dos únicas mentes en la Tierra casi tan inteligentes como la mía! ¡Pero no tan malvadas! ¡Y ahora que tengo vuestro chisme de acero... ¡Que nos lo devuelvas, Eugenio! ¡Jamás! ¡Y me llamo Bling-Bling-Boy! ¡Oh! ¡Corrije mi mochila Turbo Acción! ¡Y si no sigues mis instrucciones, las cuales están grabadas en este DVD! ¡Jamás volverás a verla! ¿Querrás decir mi mochila Turbo Acción? ¡Ni a menos que se cumplan mis instrucciones que están convenientemente grabadas en este DVD! ¡No volverás a verla jamás! ¡Mi dulce Susan! ¡Logré entrar en tu pantalla para volver a declararte mi maravilloso y exagerado amor! ¿Dónde está? ¡Hola, Eugenio! ¡Ah! ¡Soy el Rorro-Pirrorro! ¡El Rorro-Pirrorro! ¡Jejeje! ¡Mi dulce Susan! ¡Me he colado otra vez en vuestro sistema para declararte mi emperecedero! ¿Y Susan? ¿Dónde está? ¡Hola, Eugenio! ¡Ah! ¡Soy Bling-Bling-Boy! ¿Vale? ¡Bling-Bling-Boy! ¡Claro que sí! ¡Y ahora, Susan! ¿Me podrías dar mi besito? ¡Al mal paso darle prisa! ¡Lo logré! ¡Al fin obtuve un besito de Susan Tess! ¡Sí! ¡Y ahora, Susan! ¿Tienes mi besito? ¡Está bien! ¡Acabemos de una vez! ¡Lo he conseguido! ¡Por fin he conseguido un beso de Susan Tess! ¡Ay! ¡Maldito transporte! ¡Esperen! ¡Mi otra pierna llegará en un segundo! ¡Pero tenemos que entrar a la bóveda! ¡Dije que quiero esperar a mi otra pierna! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿En dónde está? ¡Ay! ¡Maldito transportador! ¡Un momentito que la otra pierna llega ahora mismito! ¡Tenemos que entrar en esa cámara ya! ¡He dicho que estoy esperando mi pierna! ¡Ya está! A ver, ¿por dónde andé? Bueno, creo que me iré con mi camión a otro lado. ¡Se supone que me conseguirías una cita con la hermosa Susan! ¡Ay! 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 ¡El camión está vivo! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Se llaman camiones monstruosos! ¡Ah! ¡Genial! Pues entonces a la chatarrería con este trasto. ¡Se suponía que me tenías que conseguir una cita con la adorable Susan! ¡Monstertruck está vivo! Pero, hombre, ¿por qué crees que se llaman Monster Trucks? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Mi nuevo gran plan es perfecto! ¡Después de mi transformación bioneural, Susan Test no podrá resistirse a pasar tiempo conmigo! ¡Máxima potencia! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi increíble nuevo plan es perfecto! ¡Después de mi transformación bioneuronal total, es imposible que Susan Test pueda resistirse a salir conmigo! ¡Máxima potencia!